Hola, ¿cómo estáis? Bueno, pues me pilláis saliendo del Palau Blaugrana en estos momentos. Os podéis imaginar, mira, ahí está el Camp Nou, el Palau lo tengo aquí detrás. Os podéis imaginar que estoy muy contenta. Pero bueno, vamos a lo que es importante, que es el deporte, y voy a decir el fútbol. Pues no hay vida más allá del fútbol, concretamente, baloncesto. Si bien es verdad que los tres primeros partidos, bueno, el primero fue un baño del Real Madrid, pero los dos siguientes estuvieron súper ajustados, de hecho fueron partidos de infarto. Hoy yo pensaba que iba también a ocurrir eso, viendo los dos primeros cuartos, pero es verdad que a partir del descanso el Barcelona ha ido hacia abajo, no han hecho un buen partido. Parecía que contaban directamente con el partido del domingo y eso les ha pasado a factura. El Madrid sí que estaba muy enchufado y el último cuarto prácticamente se veía lo que iba a ocurrir, que es lo que finalmente ha ocurrido. Así que solamente me queda felicitar a los madridistas, dar también la enhorabuena a los clubes por llegar hasta aquí, por la gran temporada que han hecho, y que ha sido una pasada ver también la comunión entre los jugadores de ambos equipos, la deportividad, y que esto tendría que ser siempre así. Ha sido una gozada poder verlos, porque eso al final es el deporte. Os mando un besado a todos. Y ahora a por lo siguiente, a por el mundial.